¡Suscríbete! Así que deja de hablar de los siete y deja que me encargue yo. Conozco un buen revintacajas que nos ayudará. ¿Por qué tardan? No te preocupes. Nunca se retrasa. Aquí está. Vámonos. Justo a tiempo. Eh, me alegra que pudieras venir. Es un placer. Creí que no volvería a verte jamás. Ni yo. ¿Quién es el conductor? Es de fiar, no te preocupes. Bueno, ¿está claro el plan? Claro. Arriesgado pero factible. Entramos. Pasamos los guardias de fuera. Sueltas el fentanil en la ventilación. Deja cao el vestíbulo y nos aseguramos un montón de rehenes y las cosas se ponen feas. Hacemos rappel hasta la plataforma de carga. Nos abrimos paso hasta la cámara acorazada. Yo la abro. Salimos por la puerta principal donde nos espera el conductor. Si voy solo, podría ser más fácil. Veo a alguien. ¡Venos! ¡Venos! Los pasamontañas. ¿Listo? Tenemos compañía. Ya está. ¡Venos! 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 Vamos. Me llamo Lynch. No me interesa tu nombre. Lo menos sepamos uno de otro... ¿Conocemos a Kei? Todos conocen. ¡Bien! Enseguida esperamos. ¡Ah! ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Cuando las cosas se pongan feas, cubrimos. Ya no dispare. Claro. ¡Eh! ¡Abre la puerta! ¡Necesito cobertura! ¡No tengo! ¡No tengo opción! ¡Aquí tiene! Lynch, asegura el vestibulo. ¡Joder, no! ¡Voy contigo! ¡Tú hazlo! Y manténlo todo tranquilo hasta que volvamos. Obedece a Kame. Necesitamos a todos los reinos. No puedo perderte de vista. No te preocupes. Llegaremos enseguida. Esto no les va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, coge. ¿Qué tienes? Te siemblan las manos. Creí que habías dejado la bebida. Lo hice, pero esa mierda nunca te deja de verdad. ¡Fuera! ¡Los tengo encima! Tengo el primero. Faltan cinco. Van dos. Todavía quedan cuartos. Estamos a medio camino. Quedan tres. Me parece oír a Lynch. No quiero saber. ¿Qué coño dices? Lynch, cierra la puta boca. ¡Ya casi está! ¡Casi está! ¿Qué decís? ¿Estáis ya? Tengo problemas por aquí. ¡Se están despertando! El estado de munición closest junglers en este opioids. Nuestra de la mía. Nadie se está於... ¡Ya van cuatro! ¡Quedan dos! Casi está, solo queda uno Lo tengo ¿Vale? ¿Qué taquilla? ¿Tienes alguna llave? ¿Estás robando tu propia mierda? No es asunto tuyo ¿No es asunto? ¿No es puto asunto mío? Mierda, tiene que estar aquí ¡Esto es una mierda! Tenemos que abrirlas, abrirlas todas Mira, siempre he confiado en ti Pues no me cuestiones, coño Tú reviéntalas todas Vale, vale, puto capullo Pero después de esto, hemos acabado Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué? ¿Quedan más policías? ¿Esta maldita máscara antigaz da tanto calor? Lo tengo controlado Listo Esta mierda volará en 10 segundos Así que corre Mierda, coño, joder Ese viejo cabrón se lo ha llevado ¿Lo has comprobado todo? Eh, ¿qué está pasando? Todo va bien, Lynch Ya hemos terminado Vámonos ¡Al suelo, cabrones! ¡Dejadme en paz, joder! ¿De dónde, coño? Intentando sorprenderme, ¿eh? Cabrón Ya te he matado dos veces ¡Basta de hacer eso! No me puedo creer esta mierda ¿Quieres un poco? Yo te daré un poco, joder ¡Zorra, déjame en paz, joder! ¿Por qué sigues haciendo eso? ¡Estúpido cabrón! ¿Qué miras? ¡Su puta madre! ¡Ha matado a los rehenes! ¡Para! ¿Qué coño le pasa? ¡Tú lo estás mintiendo! ¡Finge esto, entendido! ¿Qué te pasa? ¿Eres un puto chique? ¿Dónde cojones estabais? ¡Estáis rodeados! ¡Salid con las manos en alto! ¡Eh! ¡No he matado a ninguno! ¡Espabila, ley! ¡Espabila! ¿Qué coño se supone que significa eso? ¿Tienes que salir de aquí? ¿Cómo está la situación ahí fuera? Pues está mal Esto está lleno de tiradores Y la policía tiene acordonada la zona ¡Tú le puedes intentar! Pero recuerda, el taxímetro corre ¡Repito! ¡Deponer las armas y salir con las manos en alto! ¡Tenemos el lugar rodeado! ¡Aquí a mares! ¡Al suelo! ¡Mediaré a tiros con el resto de hipoputas Como intentéis alguna escupidez! ¿Tienes la bolsa de ganado? ¡Claro! ¡Aquí! ¡Te pillaré! ¡Hay que apartarse de la entrada! ¡Necesito munición! ¡Búscate la tuya! ¡Arriba!